¡Suscríbete al canal! Estoy en el Palacio Nacional, en el centro de Barcelona, una ciudad de más de 2.000 años. Aquí nacieron artistas, aquí combateó Colón y las Olimpíadas se celebraron aquí. Pero hoy la industria de computación ha captado toda Barcelona con dos exposiciones. Informat, con productos tradicionales, y Etre, la exposición de la Mesa Redonda Europea de Tecnología, donde se reúnen los presidentes de la industria a conversar sobre el futuro de las CP. Sí, iremos a Informat y Etre en esta edición especial de Crónicas de la Computación. Crónicas de la Computación Este año la Conferencia Etre combina por primera vez una exposición de productos de la industria llamada Informat. Es una oportunidad para las empresas norteamericanas de vender sus productos en Europa, y para las empresas europeas lograr irrumpir en el enorme mercado norteamericano. Hay mucho interés por los productos en la exposición por parte de empresas en Inglaterra, Bélgica, España, e incluso Rusia. Puede verse lo más avanzado en gráficos y ambientes virtuales. ¿Quieren ver lo que hay en esta exposición? Observen en sus CPs. Este es un programa de realidad virtual de una empresa británica llamada Superscape. ¿Quieren ir en gira por Barcelona? Ha ganado con su CP y el Tour 95 de OLR Soft, una empresa española. ¿Quieren encontrar algo en la ciudad? No necesita un mapa. Aquí tenemos un Visual Map de una empresa madrileña llamada Visual GIS Engineering. Ninguna exposición de mundos virtuales estaría completa sin lo último en programas de Silicon Graphics. Esta es una simulación en tiempo y mundo real usando la supercomputadora para gráficos SGI Onyx de 64 visiones. Como siempre, Multimedios es muy popular. Este es un ejemplo de un impresionante producto de Multimedios con un poderoso instrumento de control llamado Multimedia Toolbook de Asymmetrics. Lo último en Multimedios es Acción en Vivo, y lo tenemos aquí también. Este es ProShare de Intel, una reunión en vivo con audio y vídeo en ambas direcciones a través de las líneas ISDN y computadoras de escritorio. Este es otro producto para conferencias llamado PictureTel, el resultado de una tesis de posgrado en MIT. Aquí en España, la compañía de teléfonos, la Telefónica, está penetrando la industria de vídeo lanzando su primer vídeo de servicios, basado en un programa de base de datos de Borland. Uno de los productos más innovadores en Barcelona es el catálogo interactivo. Básicamente, se trata de un mercado virtual en línea con una colección de vendedores, inventarios y precios. El cliente puede buscar en la base de datos cualquier artículo, comparar precios y someter su orden de compras electrónicamente. Literalmente, es un departamento de ventas sin papelería. Pero todo esto, desde conferencias con vídeo, multimedios globales y catálogos interactivos, dependen de las redes de computadoras y esa tecnología todavía tiene problemas. En la actualidad, la gente se sorprende si una red funciona debidamente. Queremos llegar al punto en que operen igual que las luces. Si uno va a un interruptor de luz y la luz no se enciende, uno se sorprende. Si se levanta el auricular del teléfono y no se escucha el tono, uno se sorprende. Tenemos que llegar a esa mentalidad con las redes. Uno de los temas inesperados en la conferencia E3 fueron las redes domésticas. La necesidad de conectar las CP en el hogar, igual que se conectan las de una oficina. Es una realidad que más de un individuo compra computadoras en cada hogar. Cuando se cuenta con más de una, entonces se necesita compartir información entre dos, tres o cuatro computadoras. A veces la primera generación que alguien compró se le entrega a los niños para jugar o realizar tareas escolares o tal vez para incorporarles enciclopedias en CD-ROM o cosas así. Cuando se cuenta con dos o tres generaciones de CP en el hogar, es normal que comiencen a compartir recursos, compartir discos, impresoras y demás. También los recursos de comunicación y termina siendo una red en el hogar. El hecho que la industria se esté hablando de lans domésticas parece dar crédito a la importancia de ese creciente mercado doméstico. El que los fabricantes locales de redes de área estén hablando sobre exposiciones para el mercado nacional demuestra lo impresionante del cambio. Por fin estamos considerando un mercado doméstico que va a crecer, no cabe duda. Existe mucho optimismo en la industria que estas conexiones tornarán en una realidad ese mercado doméstico. La red más importante en el planeta actualmente es Internet y se mostraron productos para ella. Este es el Internet Anywhere de una empresa canadiense llamada MKS. Internet Anywhere es un producto especializado que se basa en dos servicios de Internet que consideramos representan en la actualidad el uso más importante de Internet en un contexto empresarial, el correo electrónico y las noticias de Usenet, que es en realidad una transmisión de información que se comparte casi como una transmisión del correo electrónico. Se logra acceso a esos servicios a través de varios medios, desde un modem inalámbrico conectado a una LAN corporativa de fácil instalación y uso con ventanas. Este es un programa nuevo llamado Internet Works de Booklink Technologies. Es un monitor electrónico y explorador que provee interfase para la administración de enormes cantidades de información que se encuentran en Internet. ¿Quieres incorporar información rápidamente? Este es el rastreador manual DataPen de Iris, una empresa belga. En vez de tener que recortar artículos o reescribirlos, se rastrean con este bolígrafo que cuenta con un programa OCR y el texto se incorpora al procesador de palabras, listo para recortar, colocar o editar. Por último, el premio de originalidad se lo lleva una pequeña empresa rusa llamada FitTechSoft. Está promoviendo un nuevo 2 llamado PTS2, creado por 20 programadores en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú. Es un excelente producto, ocupa mucho menos espacio que el MS-2, cuenta con muy buena administración de memoria, ofrece funciones que Microsoft no ofrece y se vende muy barato. Algo muy útil del PTS2 es la función de reverso del borrado. PTS2 crea un archivo especial que recibe todo lo borrado, donde queda en un tipo de sonambulismo, hasta que lo necesita. A continuación, los expertos de la supercarretera de informática. La supercarretera de informática se ha convertido en ícono para las comunicaciones electrónicas. Pero nadie se da encuentro en una supercarretera sino en las calles pequeñas, como esta, la Rambla, en el centro de Barcelona, en cafés u otros lugares de reunión. Es un fenómeno social igual que si todos fuéramos a la universidad y descubrimos fiestas. Eso es lo que está ocurriendo. Algunos están desenfrenados, embriagándose todas las noches al punto de no poder funcionar socialmente. Otros disfrutan de las fiestas tomando cerveza e integrándolas en sus vidas diarias. Y hay quienes no les gusta la cerveza y no entienden el porqué de toda esta conmoción. Eso describe la confusión que reina en el medio del increíble crecimiento de los servicios de línea de Internet. En el mundo de las computadoras las cosas pasan rápidamente. Por eso tendemos a olvidar que los servicios en línea son relativamente nuevos. Básicamente lo vemos igual que la evolución de la televisión o la radio. Es un medio que conecta a personas y permite distribuir información y entretenimiento. De eso se trata. Es un medio interactivo. A medida que crece de unos pocos millones de personas conectadas a estos servicios a decenas de millones de personas, vamos a ver cambios fundamentales en la manera en que las personas reciben información, compran productos, aprenden cosas nuevas o se comunican entre sí. Se considerará un nuevo medio. Mientras los medios existentes como Newsweek y Times se esfuerzan por encontrar la forma de convertir sus productos a modelos de línea, el reto es cómo usar la potencia de este nuevo medio. No es cuestión de canalizar de nuevo el contenido. Hay que reinventar el contenido. Incluso las revistas con las que estamos trabajando hoy como Time no quieren solo redistribuir Time. Se han creado centros de intercambio de ideas. Se ha creado una versión de Time diaria. Se actualiza la información en American Online a diario. Es toda una serie de productos y servicios que se están creando en torno a la franquicia de Time basándose en American Online. De eso se trata. No es solo la redistribución de los textos existentes. Eso no llevaría a nada. En Newsweek Interactivo no estamos tratando de poner la revista en disco. Estamos tratando de reestructurar el propósito de la revista en un formato electrónico. Uno de los desafíos del creciente negocio de servicios en línea es cómo generar ingresos por anuncios sin ofender a los usuarios. La controversia es sobre anuncios de la manera en que los concebimos actualmente. Intromisiones que aparecen en la televisión o revistas. Y ahora se proyectarían en la pantalla de este nuevo medio. A la gente no le gusta eso y no lo van a aceptar. Pero la idea de generar nuevas fuentes de ingresos uniendo compradores con vendedores es muy acertada. El desafío está en hacerlo de manera que el consumidor lo acepte y agradezca porque se le provee mejor información y más conveniencia porque permite una mejor compra con toda conveniencia. Acabamos de ofrecer una serie de conferencias a la gente sobre cómo anunciarse en forma interactiva. Al comienzo no les llamó la atención hasta que vieron nuestro modelo que entrega control de los anuncios interactivos y se recibe solo si la persona quiere. Mientras se invierte mucha energía analizando cómo generar ingresos con los servicios en línea, hay quienes ven esta supercarretera de informática como un cambio radical en la política social mundial. Por ejemplo, el proyecto llamado Global Schoolhouse, que usa Internet para conectar aulas en todo el mundo. Esto descarta la idea de tener que mandarlos a la biblioteca a investigar cómo era la vida bajo el régimen de Franco en España. Eso es menos emocionante que hablar con alguien o preguntar a sus padres o abuelos cómo era la vida entonces. Se está hablando con alguien, con alguien real. Y si podemos demostrar que los jóvenes se pueden comunicar sin barrera de idioma, usando oraciones simples que pueden traducirse con los programas de idiomas, es un logro increíble. Existe la noción de que, en vez de contar con baloncesto a medianoche, debemos tener sesiones de medianoche donde vamos a enseñarles a estos grupos cómo usar las computadoras. Es una idea noble. Algunos sin duda se convertirán en excelentes programadores, otros se valdrán de sus destrezas para perpetrar estafas con tarjetas de crédito. Es como el fuego, muy potente. No importa cómo se use. ¿Nos lleva a la supercarretera de informática hacia un mundo computarizado bucólico? Depende a quién se le pregunte. Se proveerá pornografía o lo que sea que la gente quiera. Sin embargo, considero que el común denominador de los medios ascenderá porque no se trata de medios de comunicación masivos como los de hoy. Por ejemplo, la televisión con la que se busca atraer a millones de personas. El material será más especializado. Al comienzo de este nuevo medio vamos a ver muy buen contenido, así como al comienzo de la programación nacional de televisión se crearon verdaderos clásicos. Vale la pena señalar que existe otra analogía con la supercarretera de informática. Las carreteras se llenan de tráfico al menos dos veces al día, por lo menos es así en Los Ángeles. Y es en ellas donde muere más gente en el país. Por eso no deben menospreciar los riesgos, no va a ser sin dolor. Van a haber accidentes en un sentido de informática. Existen problemas de seguridad, confiabilidad o control de acceso. Tenemos que ir con cautela al decir que necesitamos una supercarretera de informática. Hay que diseñarla de forma que supla las necesidades de los distintos usuarios. A continuación, el futuro de las CPs. Barcelona se reconoce mundialmente por sus artistas poco convencionales como Galvi. Algunas de sus obras están aquí, así como Miró y Picasso. Son artistas con un enfoque único hacia el diseño y deben su éxito precisamente a ello. En cierto modo, los diseñadores de computadoras hoy se enfrentan a desafíos similares. Pero contrario a los artistas, los diseñadores tienen que preocuparse de compatibilidad, especialmente cuando se diseñan fichas para computadoras. El problema de compatibilidad llevó a dos grandes empresas a no incorporar la ficha de la Super CP. Una fue Hewlett Packard. Nadie podía decir que contaban con acceso a las 30 o 40 mil aplicaciones distintas que ofrece la industria. Y nadie contaba con el poder de manufactura de Intel que produce 40 millones de fichas x86 anualmente. Esta relación nos provee con la capacidad para hacer eso. Alpha, Super CP, MIPS, incluso nuestra propia arquitectura de Prisk no podía competir. ASD también decidió en contra de la Super CP. He dicho durante años que RISC es una empresa de riesgo. Esto resulta adecuado para ciertos clientes, pero para la mayoría anticipamos una vida muy larga para la arquitectura x86 de Intel. Los promotores de la Super CP no parecen estar preocupados. Básicamente son empresas que dependen del mercado de Intel las que se incorporan rápidamente a la Super CP, aun cuando no está lista toda la infraestructura. Eso es indicio de que están ansiosos por ver nuevos desarrollos. Para algunas empresas, eso no es la Super CP. Hewlett Packard decidió pasar por alto la Super CP uniéndose con Intel para desarrollar su propia arquitectura basada en RISC. Lo que resulta especial en esto es que une la tecnología de la próxima generación después de RISC. O sea, un paso más allá de RISC con la compatibilidad binaria de la arquitectura x86 de Intel. De modo que miles de aplicaciones que operaban con la arquitectura Intel podrán usarse en el ambiente de esta nueva generación. Es la unión del rendimiento de RISC con la accesibilidad a toda una gama de programas del ambiente Intel. Pero según Tom Mace de PowerOpen, el acuerdo de Intel con Hewlett Packard es una defensa. Creo que Intel se ha dado cuenta que necesitan hacer algo. Por eso están promoviendo el Intel Insight. Han invertido 100 millones en la campaña publicitaria para el Intel Insight. Todo eso por una ficha. Es un enfoque interesante al mercado. Quiere decir que las cosas no están bien y que están un poco asustados. La competencia de Intel espera que estén asustados, pero no solo por la Super CP. En Zyrix están atacando el corazón de Intel, la CP486 y el Pentium con una nueva unidad de control llamada M1. La M1 va a operar programas al doble de la velocidad de la 486 sin tener que reescribir ni recopilar el programa. Contrario a lo que dice nuestra competencia, que para poder sacar la mayor ventaja del microprocesador es necesario reescribir o recopilar el programa. Creo que eso nos da una gran ventaja en el mercado con aplicaciones reales que operarán al doble de la velocidad que una 486. Mientras los equipos de X86 Pentium y la Super CP se disputan en el mercado, Digital Equipment se ha adelantado al anunciar su ficha Alpha. Anunciamos la ficha Alpha hace tres días. Es lo más avanzado. Es una ficha de 300 MHz y 9.3 millones de transistores. Consideramos que es de dos a cinco veces más rápida que cualquier procesador que existe actualmente o que haya anunciado nuestra competencia. Prueba de eso es que es el primer microprocesador que alcanza mil millones de instrucciones por segundo. Con la velocidad destinada a 300 MHz, la ficha Alpha de Digital se considera el microprocesador más rápido del mundo. ¿Pero le importa a alguien hablar de fichas? Este Dyson dice que es como saber quién fabrica el vidrio de su reloj de pulsera. Es posible que indique la hora mejor que cualquier otro, pero lleve el nombre del fabricante y eso es lo que a usted le interesa. A nadie le importan los componentes internos. Lo mismo sucede con un ACP. Pregunto a la gente qué tipo de computadora tiene. Si es de una marca, lo dicen enseguida. Pero si es una copia, entonces ofrecen explicaciones de cómo una computadora no es más que otro servicio. Que la compraron en una feria de intercambios, pero que luego comprarán otra de marca y le darán esa a sus hijos. De modo que hay conciencia de marca. ¿Qué otra cosa es una marca? No es solo buen producto, sino buen servicio, apoyo y continuidad. Eso es precisamente lo que busca el cliente. La marca es importante, pero también el precio y la competencia por expandirse en el mercado. Eso ha llevado a un rápido descenso en los precios de las CEPs. Pero el presidente de Compaq dice que no es una guerra de precios. No se trata de una guerra de precios. La industria de CEPs ha visto reducciones en los precios desde su inicio en 1991 y ha habido periodos de intensas reducciones en los precios. En 1992 vimos lo que se designó como una guerra de precios cuando ciertas empresas reestructuraron toda su filosofía de precios, entre ellas Compaq, y decidimos que nuestro nuevo enfoque en el mercado sería competitivo con todos nuestros productos. ¿Pero pueden las empresas pequeñas competir y sobrevivir cuando Compaq, IBM y otras reducen sus precios al punto en que el margen de ganancias no cubre los costos? Vamos a ver algunos cierres por el camino, pero todavía hay más empresas de computadoras, por ejemplo, empresas automotrices. Y es muy probable que veamos reajustes en la industria, pero los criterios que afectarán esos ajustes están cambiando. No es solo precios, sino apoyo, la capacidad de hacer entrega y apoyar una solución total. Será cuestión de ofrecer muchos componentes, incluyendo tecnologías, así como servicios. Considero que será una batalla muy reñida y competitiva que durará mucho tiempo. En una corrida de toros en España no importa cuán grande y fuerte es el toro, porque igual va a perder. Muchas de las empresas de programación en la actualidad se sienten igual que los toros de Lidia. Puede que sean muy buenas, pero las probabilidades van en su contra. Una de las razones es la existencia de la enorme empresa Microsoft. Estamos tratando de explicar que no dominamos nada. No estamos en todas las áreas de la industria. Estamos en algunos segmentos, y en esos segmentos vamos a tratar de ser todo lo mejor posible. Pero incluso en esos segmentos no tenemos total dominio. Sí dominamos los sistemas de operación, dos y ventanas. En las aplicaciones de hoy, los programas de productividad personal. Pero el poder de Microsoft se está expandiendo en la industria de programación. Eso obligó a Boland a dejar el área de contabilidad. Lo que hemos hecho es reconocer que la industria ha cambiado. Dejamos la contabilidad en manos de Nobel y nos enfocamos en The Bay's Paradox y mejoras en los instrumentos. Muchos tendrán que hacer eso. Para competir con Microsoft, uno tiene que concentrarse en áreas donde tiene una posición de liderazgo. Somos los primeros en idiomas, base de datos e instrumentos. Ahí es donde nos estamos enfocando. Luego podemos ser los primeros en PIMS, etc. El poder de Microsoft hizo que Adobe y Aldo se unieran para abarcar un área totalmente aparte de lo que ofrece Microsoft. No hemos entrado en ninguno de los mercados de Microsoft. No creamos procesadores de palabras ni contabilidad y no lo haremos. Nos estamos enfocando en creación de información. Contamos con experiencia que Microsoft nunca obtendrá en esa área y considero que podemos defender nuestra posición. El competir con Microsoft en el campo de sistemas de operación, procesamiento de palabras o contabilidad es demasiado difícil. Esa manera de pensar está generando nuevas estrategias en programación. En Borland el lema es, no hay que ser el más grande, sino el mejor. No es cuestión de cuán grande es la empresa. United y American son mucho más grandes, pero la aerolínea Southwest está enfocando en un área con mucho éxito. Podemos ser la Southwest de la industria de programación y es muy sensato. Eso es lo que queremos. No es cuestión de tamaño, sino de buenos productos, buenas soluciones para nuestros clientes. En Borland ese enfoque se ha traducido en toda una nueva línea de productos llamada Simplify. Lo que ha sucedido en programación es que no se puede comprar nada que no viene en ocho discos y requiere 35 megabitiones en el disco duro. Es igual que una planta nuclear. La idea de Borland con Simplify es proveer programación simple para realizar bien tareas específicas. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. En Web Perfect Novel, la nueva estrategia es redefinir lo que deben ser los programas y explorar nuevos paradigmas sobre cómo hacerlo. Como adultos siempre pensamos que somos más listos que los niños. Pero los niños ni siquiera piensan en la computadora, sino en su uso y a menudo son mucho mejores que nosotros. Es un proceso de aprendizaje para nosotros. En general, considero que los diseñadores de programas tienen que analizar cómo los niños se relacionan con los programas para incorporar esos conceptos a los usos empresariales. Si fuéramos a darle puntuación a las estrategias de Web Perfect y Borland, ese Dyson dice que van uno a uno. Primero, Sir Borland y Philip Kahn. Están en una posición difícil tratando de competir con Microsoft, pero están haciendo lo correcto. Han dicho que no van a enfrentarse a Microsoft y van a dejar que Novel se vea ante la guillotina, mientras ellos se concentran en el campo donde son fuertes las bases de datos, aunque aún es dudoso. El nuevo material interactivo es interesante. No creo que Borland ganará, pero por lo menos han asumido una posición que pueden defender. ¿En cuanto al enfoque de World Perfect Novel? Lo que Novel World Perfect está diciendo es que son el objetivo. Ni siquiera disparen contra Lotus. Nosotros estamos aquí. Están llamando la atención y lo están logrando. Han copiado el modelo empresarial de Microsoft y no estoy segura que lo puedan ejecutar con igual efectividad ni con los mismos recursos. Mientras tanto, en la cima de la pirámide, el punto de vista de Microsoft es que su dominio de los sistemas de operación es beneficioso para los programadores. El hecho de que se puede anticipar que una máquina tendrá ventanas y que muchos de los estándares se definen en base a ventanas, ayuda a los programadores a crear poderosos programas. Han habido muchas empresas que han comenzado en los últimos dos años y han alcanzado ventas de 30, 40 o 50 millones que no podrían haberlo hecho sin este tipo de ventanas como estándar. Pero hay pérdidas, tanto empresariales como personales. Es como tener un hijo que está listo para dejar el hogar. Se escucha mucho sobre 4 Pro. Es interesante ver que las gráficas inteligentes de 4 Pro lograron mucha prensa. Siempre he dicho que hay una parte de mí en eso, porque fue una de las últimas piezas de programación que realicé. Hay una patente pendiente. Yo soy el autor de esa patente, pero la patente la recibirá Borland. Fue como vender un pedazo de mí mismo, pero me enorgullece saber que van a continuar la gran tradición de 4 Pro. Este es el Arco de Triunfo Español, un símbolo internacional de la victoria de una fuerza alianza sobre un poderoso adversario que parecía invencible. Es similar al tema central de esta conferencia con adversarios gigantes como Microsoft e Intel. Parece que la única forma en que los demás podrán sobrevivir es desarrollando alianzas estratégicas para cooperar, incluso con la competencia. Para Crónicas de la Computación, Theo Archifé desde Barcelona. ¡Gracias!